al kilómetro 21 en Bárcenas, Villanueva, donde las autoridades encontraron el cuerpo de una mujer calcinada. Ella estaba en estado de gestación. Nuestro equipo de noticias se trasladó a este lugar para traer información. Adelante, Julio Vázquez, muy buenos días. Muy buenos días a todos los amigos televidentes. Es un gusto poderles saludar de nueva cuenta. Pues nosotros ubicados en el kilómetro 21 de la ruta al Pacífico, en esta interconexión que va hacia Bárcenas, Villanueva y también al Pacífico para salir de la ciudad. En este punto donde estamos ubicados, pues la madrugada de este día se suscitó un crimen donde pues una mujer fue encontrada calcinada y sin vida en este lugar, donde podemos observar dónde fue ubicada esta mujer y que posiblemente estaba en estado de gestación, valga la redundancia. En este sector fue donde encontraron el cuerpo de esta mujer que no fue identificada. Trabajaron los cuerpos de socorro y también en conjunto con el Ministerio Público durante la madrugada de este miércoles para poderla identificar, pero no fue posible, fue trasladada al Inasif, donde pues esperan que familiares puedan llegar a identificarla y también reclamar el cuerpo. Lo que podemos observar es que hay un bote de plástico donde posiblemente pudieron haber transportado pues la gasolina o el líquido inflamable para poder pues prenderle fuego a este cuerpo. Lo interesante acá es que todavía se puede denotar la figura del cuerpo, lo que no se quemó, todavía está la silueta del cuerpo de esta mujer que perdió la vida, pues no se saben las causas en este sector. Lo que sí podemos decir es que en este momento es bastante la circulación de carros, de personas, pues todos se dirigen al colegio, a su trabajo, van saliendo de la ciudad, quieren ir al Pacífico, pero en este sector en la noche es bastante silencio. Es poca la iluminación que hay en esta parte porque hemos recorrido cada vez que salimos de la ciudad capital, este sector y los vecinos pues también han reclamado que no hay alumbrado público, que el alumbrado muchas veces no sirve o es muy tenue la luz. En este sector se conecta con las colonias Ulises Rojas y también planes de Bárcenas que están para este sector y salir hacia San Lucas. Muchos de los actos delictivos pues los han cometido aquí. Recordemos que acá fue donde dejaron un carro abandonado con un niño y pues una licenciada fue secuestrada que hasta el momento pues no hay paradero de ella. Pues todo este sector por lo silencio que es y lo poco transcurrido en horas ya de las 10 a mediodía pues esto se comienza a complicar y en la noche pues es bastante silencio, no circulan personas a pie y los carros es muy raro porque de aquí también salen los trailers. Así de que muy complicada la situación, nosotros estamos en este lugar donde se ve claramente que todavía está la cirueta y vamos a darle seguimiento a esta noticia pues es bastante lamentable. Estaba en posible estado de gestación, estaba embarazada y fue asesinada y calcinada posteriormente. También vemos que es un terreno baldío, es un terreno que lo utilizan para tirar basura, desecho, ripio, entonces es bastante complicado este sector y no hay empresas o no hay colonias cercanas a este sector donde estamos ubicados. Así que con esas imágenes que nosotros le trasladamos en vivo y en directo, voy a regresar al estudio central con esta lamentable noticia. Gracias Julio Vázquez por esos detalles y la pregunta nuevamente es ¿qué tipo de personas son capaces de tal brutalidad? Esta situación ha puesto en alerta a las autoridades del Ministerio Público quienes ya realizan el embalaje de las pruebas y así determinar cuáles podrían ser las causas de este macabro hallazgo. Gracias Julio Vázquez. Gracias Julio Vázquez. Gracias.